Para frenar los contagios, las autoridades sanitarias han prohibido las reuniones sociales y familiares entre personas no convivientes, tanto en espacios públicos como privados. En la vía pública solo podrán estar juntas un máximo de dos personas no convivientes. En el vehículo particular solo pueden viajar y reunirse personas convivientes. Se mantiene el confinamiento perimetral, por lo que no se podrá salir del municipio salvo causa justificada. Se recomienda a la población salir de casa solo lo estrictamente necesario. La movilidad sigue restringida entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Los comercios no esenciales cerrarán a las 8 de la tarde. Para la práctica deportiva será obligatoria la mascarilla. Como máximo solo podrán estar dos personas juntas haciendo ejercicio en la vía pública. En los centros e instalaciones deportivas no podrá haber grupos de más de cuatro personas salvo convivientes, deportes federados y actividades organizadas. En la calle no se podrá fumar cuando no se pueda respetar la distancia interpersonal de dos metros. Recuerda que el uso de la mascarilla es obligatorio en todo momento, así como mantener la distancia social y extremar las medidas de higiene. En nuestras manos está volver a frenar el coronavirus. Ayuntamiento de Cartagena. T tener una distribución a los artistas menos 1 de la Software no se puede respetar la distancia